La actualidad del mundo del deporte la comenzamos en el día de hoy hablando de natación y concretamente del éxito conseguido por la nadadora motrileña Tamara Frías Molina que ha conseguido establecer un nuevo récord de Andalucía de 16 años en la prueba de 50 espalda en piscina de 25 metros con un tiempo de 28-91 la anterior marca era de 29-27 la marca la consiguió en la jornada territorial disputada en Mija un registro que además supone un nuevo récord granadino absoluto el anterior estaba en 29-37 por Laura Pareja y se convierte en la primera granadina en bajar de los 29 segundos en esta prueba en la de 50 espalda Tamara Frías se encuentra en la actualidad becada por la Federación Andaluza y está entrenando de forma continua en el Centro de Alto Rendimiento de Málaga una marca que la dio a conocer el recién nombrado delegado de la Federación Granadina de Natación Paulino Martínez Noticias de que Tamara Frías había batido otra vez el récord de Andalucía en espalda y es una niña que está becada ahora mismo por la Federación en Málaga está haciendo los estudios, se ha trasladado allá a vivir, están con los estudios y entrenando todos los días y es un fenómeno de niña que llegará lo más grande si la cosa continúa así Un Paulino Martínez que recuerda que el club náutico de Motril del que él es vocal es uno de los clubes más numerosos de la provincia al contar con más de un centenar de licencias y que el trabajo que se ha realizado en los últimos años está comenzando a tener sus frutos en estas temporadas el hecho lo demuestra los distintos campeonatos de Andalucía o sus campeonatos logrados en los últimos años En total el número exacto, lo puedo decir, pero son alrededor de unos 100 o 100 y pico niños los que tenemos hechas licencias federadas del club náutico porque cada día se van apuntando más puesto que se están consiguiendo unos éxitos muy buenos como club náutico entonces, que aparte de eso, pues hay niños que ya desde Benjamines, Prebenjamines, pues están apareciendo entonces ya ahí se está viendo que están, lo cierto tenemos también otras niñas como son María Tamayo que también ha sido campeona de Andalucía Irene que también ha sido subcampeona dos veces de Andalucía, de espaldas y todo muy bien, o sea que tenemos un plantel de niños ahí en el club que no me puedo quejar porque cada vez que van se va a tener el cobre con las mejores Martínez apunta que su trabajo va a continuar en el apartado local y recuerda que en la actualidad la Junta Directiva del Real Club Náutico de Motril trabaja en la realización del proyecto de cubrimiento de la piscina ubicada en sus instalaciones y que daría posibilidad a que los jóvenes nadadores tengan unos horarios más acomodados a su jornada escolar El Club Náutico que siempre ha estado lo que pasa que ha sido descubierta y ha sido 25 metros aunque hubo una época que se descubrió, ahora la directiva del Club Náutico está intentando cubrir de nuevo la piscina y se acabarían muchos problemas que hay de horario y de calle de la piscina municipal Recordemos que en la temporada actual el Real Club Náutico de Motril se marca como meta repetir los éxitos conseguidos en la pasada temporada donde bastantes nadadores tuvieron oportunidad de participar en campeonatos tanto absolutos como de edades en categoría andaluza y también algunos en nacional Y aquí estamos hablando de éxitos deportivos para los deportistas de nuestra ciudad y de becas tenemos que hablar de atletismo porque la Federación Española de Atletismo ha dado a conocer hoy el capítulo de beca para los atletas nacionales con buenas noticias para los dos deportistas motrileños También hablaremos, como no, de María Carafo que es una de las promesas que tiene este deporte en nuestra ciudad La Real Federación Española de Atletismo ha acordado mantener las becas que tiene con dos atletas motrileños que se encuentran en la actualidad ayudados en torno a la estancia en su respectiva residencia De un lado mantiene la beca a Lorenzo Hernández Barrio Nuevo en su calidad de interno en el centro de alto rendimiento de León donde lleva varios años de estancia Lorenzo Hernández milita actualmente en el FC Barcelona, es internacional y consiguió el año pasado el campeonato de España en peso y el subcampeonato en disco Por su parte, Claudia Esteve Martín, que milita en el Playa de Castellón también va a mantener su estancia como externa en el centro alto rendimiento de Madrid con el propósito de reeditar éxitos de temporadas anteriores Siguiendo con el apartado de atletismo tenemos que reseñar que en categorías inferiores el atleta del ciudad de Motril, María Carafo, quiere continuar siendo una de las referencias del atletismo en la nueva temporada que se está iniciando en estos días, tanto en el apartado de cross como en las largas distancias María Carafo ha comenzado una nueva etapa consiguiendo una victoria en el cross escolar de Salobreña por ello apunta que tiene muchas ilusiones depositadas en este nuevo año Creo que tengamos buenos resultados y yo creo que si tienes una buena cabeza y eres constante entrenando creo que lo puedes conseguir y puedes llegar lo más alto No hay límites, en el atletismo no hay límites y te los pones a uno mismo y si tú quieres puedes llegar muy alto Carafo dice ser ambiciosa y espera conseguir algún podio en los nacionales y hacer posible participar también con el combinado nacional en algún campeonato de Europa o del mundo en su categoría Pues un podio en español o quizás aspirar a una competición más internacional, un campeonato de Europa o ya un campeonato del mundo sería, pero eso ya poco a poco y yo corro y lo que me salga José María Hernández Páez ha resaltado que la prueba que organizan en Torre Nueva ha servido de base para la creación del circuito comarcal de cross en la que estarán también las pruebas de Motril, Salobreña y Castel de Ferro El premio es marcado a su vez en una decena de competiciones que organiza el Club Atletismo Ciudad de Motril para generar cantera y hábitos de vida saludables Ya lo hemos puesto en marcha alguna vez Esto entra dentro de un gran premio de cross que queremos hacer dentro del grupo este de carrera desde el cual entra, pues esta es la primera, después tenemos el cross de Ibina Pastora en Motril tenemos el cross de Torre Nueva, tenemos uno nuevo que se va a hacer también en colaboración con el Ayuntamiento de Castel porque ya te digo, es importante que visualicemos el ámbito de, que por supuesto esto es un tesoro para, yo pienso que es un tesoro para el Ayuntamiento la continuidad y cada vez darle un valor, pero son cinco pruebas, como te digo, Torre Nueva, Castel de Ferro y cerrando con el cross de primavera en la Garnatilla Entonces, en cada uno de ellos se establece un sistema de puntuación entonces la premiación va dirigida, encaminada a los colegios con la condición perdón, con la condición de que se haga en material deportivo para que revierta, digamos, la promoción y difusión Esta prueba, a su vez, entra dentro de las 12 o 14 pruebas que desde el club organizamos en la comarca y en la dinámica de futuro, de supervivencia, y es importante este matiz es la de darle continuidad y es nuestro medio de generar, no solo recursos, sino generar canteras, generar hábitos saludables de hecho, bueno, ya sabéis de todo, nuestra estructura cada vez está creciendo, pero en servicio social servicio social, y hago hincapié en esto, pues trabajamos con niños pequeñitos desde 4 a 6 años trabajamos con grupos de padres, grupos de madres, hay señoras con 60 años que acceden al deporte gente que nunca ha hecho deporte, entonces ya entra el hijo, entra el sobrino, entra el marido incluso hay un nuevo proyecto, que antes lo comentaba con Alfonso de acercarnos a las empresas y ofrecerles nuestras distintas, no solo, porque es una pieza fundamental para nuestro futuro, que visualicen la importancia de colaborar en este tipo de eventos conjuntamente con las entidades, con los organismos oficiales, y ya te digo, dentro de toda esa amalgama de pruebas, pues se estima una, porque principalmente va dirigida a los escolares, se estima una serie de baremos, de puntuaciones, las cuales revierten en premiaciones que al final de la temporada se serán aquí Que ustedes lo pasen bien, que disfruten, gracias por estar aquí, recuerden mañana a la misma hora tendrán más actualidad de carácter deportivo aquí en la RTM en Telemotril Les esperamos una vez terminado el diario comarcal, que lo pasen ustedes bien, hasta luego ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!